A partir de este momento comenzamos a transitar por Microphone Live, Los Éxitos del Amor. Un recorrido musical por los temas más románticos de ayer y de siempre. Con la conducción de Pablo Alario. Los Éxitos del Amor. Todavía yo siento tus caricias. Bienvenidos. Y tu respiración sobre mi piel. Qué mal elegiste al querer reemplazarme con otra. Qué mal elegiste no fue ni la sombra de lo que conmigo viviste. Qué mal elegiste. Qué mal elegiste. Una improvisada que apenas se estuvo besarte. Qué poca vergüenza tuviste al querer compararme. Qué mal elegiste. Qué mal elegiste. Qué mal comparaste. Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada te amaste. Qué mal elegiste. Qué mal elegiste. Qué mal elegiste. Qué mal elegiste Yo creo haberte avisado que no era tu tipo A ti no te quiero a mi lado, ni siquiera te amigo Ahora yo eligo Qué mal elegiste Qué mal comparaste Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada de amante Qué mal elegiste Qué mal comparaste Yo soy el libro que cuenta tu historia, tu capítulo aparte Yo soy el libro que cuenta tu historia, tu capítulo aparte Qué mal elegiste Hola, muy buenos días para todos, bienvenidos Otro sábado más y nosotros aquí en Microphone Live Iniciando otra emisión de esto que es Los Éxitos del Amor Después de Alejandro Fantino, unos minutos pasados del hora 10 Tomamos nosotros lugar para poder estar disfrutando de toda esta música Recuerdos solicitados, también el humor, la actualidad Y lo que de alguna manera ofrecemos para que se queden con nosotros Otro fin de semana más en este 23 de noviembre Ya prácticamente llegando al final de este mes Y llegando también al final de otro nuevo año Se fue rápidamente Y nosotros, bueno, tratamos de estar siempre junto a ustedes Como lo hacemos cada fin de semana Comenzábamos musicalmente la emisión con la voz de Valeria Lynch Y uno de los clásicos de la década del 80 Qué mal elegiste abriendo musicalmente el programa de hoy Y ahora vamos a estar dándole lugar a oyentes Ya desde el primer momento Para que de alguna forma, bueno Estén allí, se conecten Y también pueden estar comenzando a disfrutar de las canciones Porque se comunicaba Oscar Diviani A través de nuestro Facebook Les digo muy buenos días Gracias por estar cada sábado enganchado con nuestra propuesta Y quiere el tema de Sergio Deniz Dame luz Ya lo vamos a ubicar en este primer bloque Le decimos gracias Buen fin de semana Y lo mejor para Oscar Diviani Y también, bueno Buen fin de semana para él También le digo Muy buenos días y bienvenida A esta querida amiga de tanto sábado Como es Gloria De Empalme Graneros Gracias por comenzar la mañana del sábado con nosotros Muchas bendiciones Como siempre Quiere el tema de Diego Verdaguer Soy un tonto sin tu amor O si no cualquier otro Pero en la voz de Diego Verdaguer Por eso ya lo vamos a estar buscando y ubicando Para este primer bloque musical Con música del recuerdo Que también se hace presente siempre Que compartimos y que disfrutamos Para volver a revivir Todas esas emociones que nos generan Escuchar tantos intérpretes queridos No solo de la Argentina Sino también de Latinoamérica Y del resto del mundo Pero ahora Vamos avanzando Vamos abriendo Este primer bloque musical recargado Ya para comenzar con la música Full Llegan dos grandes voces femeninas De la canción romántica a nivel nacional Por una parte Diana María Y por otra parte Tormenta Se unieron hace algunos años atrás Y juntas Hicieron este Grandioso tema de Mari Hopke Aquellos fueron los días Lo escuchamos Y lo disfrutamos Ya abriendo el primer bloque musical De esta manera Vuelven a mi mente Los recuerdos Y los compañeros Del ayer Compartiendo risas Y alegrías Soñamos tantas cosas Por hacer Que tiempo tan feliz Que nunca olvidaré Esa canción A la vez del ayer Con nuestra juventud Con nuestra juventud Sin miedo Ni inquietud Tuvimos fe Y deseos De vencer Que tiempo tan feliz Que nunca olvidaré Que jamás Jamás Olvidaré Hoy 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 quiero volver Aquellos días Que soñamos El mundo cambiar Como aquel amor Como aquel amor Y deseos de vencer Y deseos de vencer Y deseos de vencer Que tiempo tan feliz Aquellos días Que soñamos el mundo cambiar Que soñamos el mundo cambiar Con nuestra juventud Con nuestra juventud Sin miedo Ni inquietud Tuvimos fe Y deseos De vencer Que tiempo tan feliz Que nunca olvidaré Y que jamás Y que jamás 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 Se ha de volver Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Y que jamás Jamás Se ha de volver Esa Muchas gracias De María Me dio un gusto tan grande Inmenso de cantar con vos Hace tiempo que queríamos cantar algo juntas Así que muchísimas gracias Gracias a los músicos Gracias chicos A la gente del sonido A los Marcelos A todo el equipo técnico Andrés Eran dos lágrimas Que corrían Por sus mejillas Y me decía Que me quería Que me quería Tomó mis manos Besó mi cara En la despedida Miré sus ojos Humedecidos En tristecia Puede decirle que no se fuera Que la quería Pero el orgullo de aquel momento Me lo impedía Y se marchó Y se marchó Se alejó Porque este tonto La dejó Y ahora vive Solitario Y sin amor Y se marchó Se alejó Porque este tonto La dejó Y ahora vive Solitario Y sin amor Ahora entiendo Ahora entiendo La realidad Ella no mentiría Cuando decía Que era mía Que me quería Que el tonto Que el tonto Fui Yo no le creía No le creía No le creía Hoy estoy solo Viviendo solo Mi triste vida Y se marchó Y se marchó Se alejó Porque este tonto La dejó Y ahora vive Solitario Y sin amor Tomó mis manos Presó mi boca En la despedida Mira sus ojos Unedecidos En tristecía Hoy estoy solo Viviendo solo Mi triste vida Y se marchó Se alejó Porque este tonto La dejó Y ahora vive Solitario Y sin amor Y se marchó Se alejó Porque este tonto La dejó Y ahora vive Solitario Y sin amor Y se marchó Se alejó Porque este tonto La dejó Y ahora vive solitario y sin amor Y se marchó Y ahora vive solitario y sin amor Hacia el cielo que hoy es gris Como pájaros se van Nuestros sueños, nuestro amor Triste amor Llega el día y dónde estoy Cuánto tendré que esperar No sé en qué noche, en qué lugar Estrella tú estarás Dame luz Si la sombra nubla el sol Dame luz Si el camino se ocultó Dame luz Si llegó la soledad Si estoy mal Dame amor Dame luz Más allá de la pared Solo hay oscuridad No hay ternura ni calor Triste amor Triste amor Dame luz Dame luz Si llegó la soledad Si estoy mal Dame amor Dame luz Dame luz Si estoy mal Dame luz Dame amor Dame luz Dame luz Si la sombra nubla el sol, dame luz Si el camino se ocultó, dame luz Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame paz Si el camino se ocultó, dame luz Si el camino se ocultó, dame luz Harto de esperar una señal Mirando una puerta que abrirás Con tu sexo ardiendo y sin amor Sobre el pecho un gato le encanta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó Una noche más en el rincón El reloj golpea y da las diez Salgo a la calle a buscar Un poco de amor superficial Sobre el pecho un gato le encanta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó Pasó, pasó, pasó Sobre el pecho un gato le encanta su amor Yo veo las fotos del ayer Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el pecho un gato le encanta su amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó Pasó, pasó En una sonríe si me hablas de amor En una son proporción En una sonrisa si me hablas Pero el pecho se me ogóle tiene� Yo veo las fotos de la actividad Yo quiero hacer una especie Ah, ah, ah Hace días perdí, en alguna cantina La mitad de mi alma, más el quince de propina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Sueños de habitación, de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia, que guarda esta malecilla Ruedan por el colchón, de mi caballa de sierra Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Si hay colores, hay pasión Si hay decisión, hay copa Si hay Cunnington, hay equipo Cunnington, decisión tomada Luquilion, única empresa argentina líder de Latinoamérica Presentan sus scooters eléctricos que revolucionaron el mercado Luquilion, varios modelos a elección, ecológicos, silenciosos Y cero gastos de mantenimiento Luquilion, aptos para ser usados por toda la familia sin límite de edad Luquilion, verdaderamente increíbles Luquilion, éxito en el mundo y ahora en la Argentina El origen de la más mayúscula de las hamburguesas Big Bang Cheddar Anda volando Mostaza, hamburguesas mayúsculas Sembradoras de ERCA Es como una novela que no tiene fin Solo... ¿Saben cómo hace Janina la Torre para estar tan joven? Estoy tomando un colágeno hidrolisado que es todo lo que está bien en el mundo Se llama Good Skin, buena piel Es bebible, es rico, se guarda en la heladera Te deja la piel radiante, te borra las niñitas de presión Y te deja hermosa amor Conseguirlo, en toda la farmacia de confianza Good Skin Los éxitos del amor, con Pablo Alario Micrófono Live Tras el umbral de mis temores Seguimos avanzando Estamos aquí en Micrófono Live Con otra emisión de esto que es Los éxitos del amor, siempre hasta la hora 13 Con toda la música y estos recuerdos Que vuelven una vez más aquí A ser difundidos Y especialmente a darle lugar como lo hacemos Cada sábado Y ahora sí, seguimos con más oyentes Se comunican con nosotros a través de nuestro WhatsApp 3413-490-230 Y también redes sociales Estamos en Facebook e Instagram Como Micrófono Live O también como Pablo Alario Le digo muy buenos días en este caso a Marta Aliendo De Capitán Bermúdez Un saludo grande para ella Gracias por estar allí, bienvenida Quiere el tema de los iracundos Un rincón del corazón Y dice muy bueno el programa Como cada sábado Por eso gracias Buen fin de semana, Marta Lo mejor para vos Y por sobre todas las cosas Ya vamos a darle lugar Y buscar ese recuerdo en la voz De los iracundos Para todos aquellos que son adeptos También de esa música También le digo muy buenos días A Jacqueline Morelli Que en este caso se comunica a través de nuestro WhatsApp Y quiere el tema de Mark Antony ¿Qué precio tiene el cielo? Ya lo vamos a buscar Porque no solamente la música retro Música más actual Música pop Música latina Esos enganchados que a ustedes les gustan También se van a estar De alguna forma Haciendo presentes en esta nueva mañana radial Y también de stream Porque estamos por YouTube Para que nos puedan ver Y por sobre todas las cosas Recepcionar de manera audiovisual también Ya vamos buscando La voz de Mark Antony Además se comunicaba Diego Solís de Villa Gobernadores Galvez Un saludo grande para él Para su familia Gracias por hacer contacto con nosotros Y quiere el tema de Sergio Dalma Yo no te pido la luna Ya buscamos también También ubicamos la voz de Sergio Dalma Para el próximo bloque Y también compartimos Toda la música romántica De este gran cantante a nivel internacional Como es Sergio Dalma Ya lo vamos a estar ubicando Pero ahora sí Vamos rápidamente a abrir el próximo bloque Segundo bloque musical Con más intérpretes de la canción romántica A nivel internacional Como es él Marco Antonio Solís Le damos lugar Lo escuchamos Y nos deleita Con este tema Ya en la mañana De los éxitos del amor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Tu cara que quema, que mi sangre enveneja Que arranca mi vida, cual petalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío mi dolor Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que caga, que quema, que mi sangre enveneja Que arranca mi vida, cual petalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Música 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 Media noche en mi cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos acercándose Veo la puerta abrir Media luz, color calmin, sabanas de azul Cortinas de seda, finalmente tú Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que yo duermo, te vuelvo a ver Te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Mi niña veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y en cada noche en mi cuarto te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Música Un tono verde en el espejo, brilla para mí Tu cuerpo entero es un placer, del principio al fin Música Mi niña veneno, mi niña veneno, tu mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que yo duermo, te vuelvo a ver Te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Música Mi niña veneno, tú tienes un modo sereno de ser Música Y en cada noche en mi cuarto te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Música Mi niña veneno, mi niña veneno Música Mi niña veneno, mi niña veneno Música Mi niña veneno Música Sé que guardas para mí Un rincón Un rincón del corazón Un rincón del corazón Un rincón para soñar Música Yo que siempre te pedí Que me dieras para mí Un rincón del corazón Un rincón para soñar Si supieras Si supieras tú lo que sufro yo cuando pienso en ti y en tu corazón Música Si supieras que el vivir sin ti mata la ilusión Eso es mejor que Que tú seas para mí Yo que siempre te pedí Que me dieras para mí Un rincón del corazón Un rincón del corazón Un rincón para soñar Un rincón del corazón Un rincón del corazón Un rincón del corazón Un rincón para soñar Un rincón del corazón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 empresa argentina líder de Latinoamérica presentan sus scooter eléctricos que revolucionaron el mercado Luquilion, varios modelos a elección ecológicos, silenciosos y cero gastos de mantenimiento Luquilion, aptos para ser usados por toda la familia sin límite de edad Luquilion, verdaderamente increíbles Luquilion, éxito en el mundo y ahora en la Argentina El origen de la más mayúscula de las hamburguesas Big Bang Cheddar Anda volando Mostaza, hamburguesas, mayúsculas Sembradoras Erka Es como una novela que no tiene fin Los éxitos del amor Con Pablo Alario Micrófono Live Tras el umbral de mis temores Y seguimos avanzando con mucho más En otra emisión de esto Que es los éxitos del amor Aquí en Microfono Live Desde Rosario Y para todo el mundo A través de la página web A través del app que pueden descargar En la Play Store O también a través del canal de YouTube Que ya pasamos el millón de visitas Seguimos por mucho más Y nosotros Y nosotros Nos vamos acercando prácticamente al final de otro mes De este mes de noviembre Pero vamos a estar avanzando Seguimos con mucho más en esta segunda temporada Y hay más sorpresas Más novedades Y bueno Cosa que vamos a estar preparando Para los próximos meses Pero ahora Vamos a ir con más oyentes En este caso Le digo Muy buenos días Y bienvenida Celeste Otra querida amiga Del barrio municipal Gracias por estar otro sábado más Lo mejor para vos En este nuevo encuentro Buen fin de semana Quiere el tema de José Luis Perales Un día más Y felicita también Por el programa de hoy Por eso bueno Gracias Lo mejor Y buen fin de para Celeste De barrio municipal También Le digo Muy buenos días A Leo Valenzuela En este caso De barrio Saladillo También Zona Sur Presente Un saludo grande para él Para toda su familia Muy bienvenido Y quiere el tema de Franco De Vita Si la ves Otro gran Éxito romántico Melódico En la voz De Franco De Vita Ya lo vamos a Estar ubicando En este próximo bloque Por eso bueno Un saludo grande para Leo Muy buenos días Y bienvenido En este sábado También a él Y además Le digo muy bienvenida Anaís Seriani En este caso De zona oeste Nos vamos Directamente para la zona oeste Gracias También por su mensaje Por sus saludos A través de nuestro Facebook Buen fin de semana Lo mejor para ella Que era el tema Que era el tema de Chayam Te amo y punto Y dice Muy buena la radio En general Por eso Bueno Gracias Gracias Anaí Un saludo grande para vos Buen fin de Y ya buscamos Todo el sentimiento Y toda la música De parte de Chayam Son oyentes Que siguen contactándose Con nosotros Y hoy como siempre Tenemos El humor Con la página De Ariel Tarico El segmento De Ariel Tarico También La columna de actualidad Con Marina Calabró Además El bloque Tropical Romántico Y mucho más Hasta la hora 13 Pero ahora sí Vamos con más música Abriendo el próximo bloque Y llega esta agrupación Directamente de España Fueron En esa época Líderes En todos los rankings A nivel mundial Y este Fue uno de esos temas Éxito Que sin duda Bueno Tuvo la aceptación Popular En todo el mundo Hablamos De Santa Bárbara El grupo Santa Bárbara En este sábado Abriendo el próximo bloque Con este tema Donde están tus ojos negros Donde están tus ojos negros Quien me los robó Mientras me dormí Se los llevó Lejos de aquí Buscándolos salí de mi casa Perdido Perdido y sin saber Donde ir De pronto apareciste Te oí decir mi nombre Y luego te acercaste Y luego te acercaste Hasta a mí Donde están tus ojos negros 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 ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Dónde están tus ojos negros? 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 Un día más, un día más que acariciar tu pelo Un día más para escribirte versos Un día más para tener tu cuerpo Un día más Un día más Para quererte a solas y mirarte a solas y sentirte a solas Un día más Para decir tu nombre Para escribir tu nombre en mis poemas Un día más Para escuchar tu risa Un día más Un día más Un día más que regalarnos besos Un día más para soñar despiertos Un día más para morir de celos Un día más Un día más que acariciar tu pelo Un día más para escribirte versos Un día más para tener tu cuerpo Un día más que regalarnos besos Un día más para soñar despiertos Un día más Un día más para morir de celos Un día más Un día más Un día más que acariciar tu pelo Un día más para escribirte versos Un día más para tener tu cuerpo Un día más Un día más Un día más Un día más que regalarnos besos Un día más para soñar despiertos Un día más para morir de celos Un día más Un día más Un día más Un día más Anduve con la lluvia y en el viento También supe reír en su momento Y muchas veces tuve destrozado el corazón Pero lo hice todo, siempre al modo mío Al modo mío, al modo mío Equivocado o no, al modo mío Al modo mío, al modo mío Equivocado o no, al modo mío Tú que apareciste de repente En un momento coloreaste todo Tú eres lo más importante Y tú sabes bien que hasta siento miedo Y no sé ya si podré decirte que Te amo al modo mío, al modo mío Al modo mío Equivocado o no, al modo mío Al modo mío, al modo mío Equivocado o no, al modo mío Y no sé ya si podré decirte que No sé si podré decirte que No sé si podré decirte que Si la ves, dile que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ella no está que va Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Si la ves, dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ella no está que va Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Que me he perdido y que no voy a regresar Y dile que ya no me ha perdido y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no me despierto en plena madrugada Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me lo veo Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Que no quedo a lo mejor Ni un poco ni un poco Si piensas que a veces me muero Porque ya no está que va Dile que al final de todo Si piensas que a veces me muero Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ve No he sido perfecto Me dieron más de lo que pedí Todo lo que tengo Empezando por ti Que me quitas el aire En mi pecho no cabe Este amor Estoy en deuda corazón Tengo mil razones para cuestionar Que si hay un cielo no es un lugar La felicidad no es un destino Y que solo no es lo mismo caminar No fue suerte Estaba escrito Y es que sé que existe un Dios Porque contigo me bendijo Estoy a tu lado y no me lo creo No eres mis ojos pero contigo yo veo Tengo todo Todo lo que quiero No cumplo años pero se cumple el deseo Todos los días Porque eres mía Estoy a tu lado y te soy sincero Sé que puede acabarse el mundo entero Y si eso pasa empezar de nuevo Como si fuera un primero de enero Siempre juntos Para ir al punto Te amo y punto Sé que el camino es largo Y hay mucho que hacer Pero vamos con calma Que hay tanto que ver Toma mi mano Vente conmigo Oh dime a dónde Que yo te sigo Yo quiero todo Pero contigo Antes de ti Estaba perdido Me queda claro Que eres mi destino Estoy a tu lado Y no me lo creo Mueren mis ojos Pero contigo yo veo Tengo todo Todo lo que quiero No cumplo años Pero se cumple el deseo Todos los días Todos los días Porque eres mía Estoy a tu lado Y te soy sincero Sé que puede acabarse el mundo entero Y si eso pasa Empeza de nuevo Como si fuera un primero de enero Siempre juntos Para ir al punto Te amo y punto Si hay colores Hay pasión Si hay decisión Hay copa Si hay Cunnington Hay equipo Cunnington Decisión tomada Lucky Leon Lucky Leon Única empresa argentina Líder de Latinoamérica Presentan sus scooters eléctricos Que revolucionaron el mercado Lucky Leon Varios modelos a elección Ecológicos Silenciosos Y cero gastos de mantenimiento Lucky Leon Aptos para ser usados Por toda la familia Sin límite de edad Lucky Leon Verdaderamente increíbles Lucky Leon Éxito en el mundo Y ahora en la Argentina El origen de la más mayúscula De las hamburguesas Big Bang Cheddar Anda volando Mostaza Hamburguesas Mayúsculas Sembradoras Erka ¿Saben cómo hace Janina la Torre Para estar tan joven? Estoy tomando un colágeno Hidrolizado Que es todo lo que está bien En el mundo Se llama Good Skin Buena piel Es bebible Es rico Se guarda en la heladera Te deja la piel radiante Te borra las liguitas de presión Y te deja hermosa Amor Conseguirlo En toda la farmacia de confianza Good Skin Los éxitos del amor Con Pablo Alario Micrófono Live Y seguimos avanzando Hasta la hora 3 Estamos aquí en Micrófono Live Con otra emisión De esto que es Los éxitos del amor Y ustedes saben Como decimos siempre Micrófono Live Radio Más stream Porque pueden estar también Accediendo al canal de YouTube Ingresan Ponen Micrófono Live Y también pueden estar viéndonos Por medio de ese canal Y también Los programas Que ya han salido al aire Que siempre vamos subiéndolos Como también Material de archivo Videos Mucho para descubrir Y para disfrutar A través de nuestro canal De YouTube Y ahora Seguimos avanzando Con más oyentes Más amigos Y también Televidente Porque nos ven A través de ese canal Les digo Muy buenos días A Brenda Abdala De Villa Gobernador Galvez Un saludo grande para ella Muy buenos días Buen fin de semana ¿Quién era el tema De José Feliciano? Me has echado al olvido Y dice Buen fin de semana Para todos nosotros Por eso gracias También para vos Brenda Te lo retribuimos Que lo pases De lo mejor Y bueno Ya buscamos La voz y el tema De José Feliciano También Le digo Muy buenos días Para Betty Galarza De Granadero Baigorria Un saludo grande Para ella Lo mejor En este nuevo encuentro En este nuevo fin de semana Muchas bendiciones Quiere el tema De Pimpina Y la corazón gitano Y también dice Muy bueno El programa de hoy Por eso gracias Lo mejor Betty para vos Saludo grande Para toda tu familia Gracias por estar Prendida y enganchada De la propuesta De hoy Ya buscamos La voz Y toda la música De Pimpinela También Le digo Muy buenos días A Noelia Ríos De Barrio Godoy Un saludo grande También Muy buen fin de semana Para ella Quiere el tema De Rodrigo Tapari Y para qué sufrir Y envía saludos Para todos nosotros Por eso Gracias también Noelia Un saludo grande Para vos Buen fin de Ya buscamos La voz De Rodrigo Tapari Con ese tema Y no se olviden Hablando de música Tropical Que llega en minutos También El bloque De cumbia Romántica Tropical Que no se lo pueden perder Porque vamos Buscando esos temas Que ya de alguna forma Fueron éxitos Algunos años atrás Y que nosotros Los traemos Nuevamente A la actualidad A través De cada programa Por eso Ya lo vamos A estar escuchando Pero ahora sí Seguimos avanzando Con mucho más Otra mañana De sábado Con todo Y llega La música De este Gran cantautor Mexicano Hablamos De Mijares Mijares Abriendo el próximo bloque Con este tema Solo Dios Sabe Cuanto te he buscado Y no te hallé Busco en tu mirada Por si hay una mínima señal No pienso rendirme Ya son muchos años Tras de ti Este amigo te ama Eres el sosiego Que la vida me negó Tengo amor Que llora triste Porque no te puedo amar Le has quitado media vida Es amor sin completar Como flecha Como flecha sin un blanco Como infierno Sin llover Como barco En un desierto Como fruta Sin comer Solo Dios Sabe Cuanto me ha mordido Este dolor De verte con otros De ser confidente Y nada más Con el pensamiento Muchas noches Fuiste mi mujer Tu palabra Tu palabra siembra Como invierno Como invierno Sin llover Como barco En un desierto Como fruta Sin comer Tengo amor Que llora triste Porque no te puedo amar Te has quitado Media vida Es amor Sin completar Como flecha Sin un blanco Como infierno Sin llover Como barco En un desierto Como fruta Sin comer Sin comer Que de mi amor Te has olvidado Que ya no estás Más a mi lado Y que por fin Te sientes libre Les dices Que fue un error Vivir conmigo Y que el querer Me fue un castigo Porque no sirvo Para amarte Tú les dices Que te propones Nunca más Volverme a ver Que mi tristeza No te puede hacer Volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme Me has echado Me has echado Al olvido Ya no estoy En tu vida Y aunque sé Lo que dices Yo guardo La esperanza Todavía Sabería Que no te importa Mi dolor Que fui de todos El peor Que soy borrón Y cuenta nueva Les dices Que yo jamás Te he comprendido Que no me quieres Ni de amigo Ni de amigo Que ni siquiera Me recuerdas Tú les dices Que te propones Nunca más Volverme a ver Que mi tristeza No te puede hacer Volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme Y no quererme Y no quererme Y me has abandonado Me has echado Al olvido Has dejado De amarme A tu amor Lo he perdido Y como voy a hacer Para olvidarte Me has echado Al olvido Ya no estoy En tu vida Y aunque sé Lo que dices Yo guardo Una esperanza Todavía 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 ¡Gracias! 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 Corazón gitano Todo sabe a ti Corazón gitano Contigo yo aprendí A subir hasta la luna Sin miedo a la locura Corazón gitano Corazón gitano Corazón gitano No te olvidaré Corazón gitano Siempre te querré Sigues estando en mi vida Día tras día Corazón gitano Todo sabe a ti Corazón gitano Contigo yo aprendí A subir hasta la luna Sin miedo a la locura Corazón gitano ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que estás mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel Que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sale a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas ¿Cuándo? Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores ¿Cuándo? Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady Mientras yo aquí estoy bailando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho Hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiera saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él ¿Cuándo? Yo todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores ¿Cuándo? Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady Estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady MTC Manuel Turizo La sangre y la tinta nos unen La industria inc Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Unas palabras, sí De mi perdón lo que me contendía De mi me atacó el canto al niño al lado Pensaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo? ¿A cómo será mentira? ¿Cómo me contira? ¿Y para qué llorar todo este río? 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cómo? ¡Es tan grande! ¡Es tan grande! ¡Ese amor! Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Factor Egui con las palmas! ¡Todo Bonilla con las palmas! ¡Arriba, como! No sé qué cambió en su vida Porque tuve esa decisión De abandonarme De alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me sabe Que hoy no puedo No le puedo contestar Me voy a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busqué Que tengo miedo Que pueda encontrar Solo y con ruido Llorando por su amor Muchas gracias Si hay colores Hay pasión Si hay decisión Hay copa Si hay Cunnington Hay equipo Cunnington Decisión tomada Lucky León Lucky León Única empresa argentina Líder de Latinoamérica Presentan sus scooters eléctricos Que revolucionaron el mercado Lucky León Varios modelos a elección Ecológicos Silenciosos Y cero gastos de mantenimiento Lucky León Aptos para ser usados Por toda la familia Sin límite de edad Lucky León Verdaderamente increíbles Lucky León Éxito en el mundo Y ahora en la Argentina El origen de la más mayúscula De las hamburguesas Big Bang Cheddar Anda volando Mostaza Hamburguesas Mayúsculas Sembradoras Erka Es como una novela Que no tiene fin Solo ¿Saben cómo hace Janina la Torre Para estar tan joven? Estoy tomando un colágeno Hidrolizado Que es todo lo que está bien En el mundo Se llama Good Skin Buena piel Es bebible Es rico Se guarda en la heladera Te deja la piel radiante Te borra las niñitas de presión Y te deja hermosa Amor Conseguirlo En toda la farmacia de confianza Good Skin Los éxitos del amor Con Pablo Alario Micrófone Live Y seguimos avanzando Estamos aquí en Micrófone Live Desde Rosario Para todo el mundo A través de la página web También a través del app Que pueden ingresar a Play Store Descargarla directamente Y también A través de nuestro canal de YouTube Ingresan a YouTube Ponen Micrófone Live Y allí pueden estar escuchándonos Y viéndonos En cada programa Que vamos saliendo al aire Pero ahora Llega el bloque De música tropical romántica Comenzamos con Carla La Condesa Carla Que ustedes seguramente La habrán escuchado En un montón De oportunidades Luego llega La Contra Pero en este feed Con Gerardo Farías Un tema Muy bueno Para estar escuchando Para estar también Disfrutándolo Luego La Vanidosa Clásicos De la Cumbia Santa Fecina También Grupo Alegría Y para finalizar Coti Con la banda Del Uyuyuy Y otro de sus temas Que bueno Sin duda Son de los más preferidos Por todo el público En Santa Fe Y también En el resto del país Por eso Ya le vamos Dando lugar Entonces Vamos presentándolo Este bloque especial De música tropical romántica Para ustedes De la siguiente manera Aquí en La Mañana De los Éxitos Del Amor Ya llegó La Supermovida Aquí está Trayéndonos un ritmo Con Janet Y todas sus estrellas Juntos vamos a bailar Esta es tu cumbia Te canta Carla Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé Mi amor Me enamoré De ti Perdidamente Amor Pero el que más sufrió Tu corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Tú Por no sentir Mi amor Ahora quieres volver Pero ya es tarde Música Música Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Llorarás Recordándome Música 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 Nunca sabrás Cuánto te quise Cuánto te amé Mi amor Me enamoré De ti Perdidamente Amor Pero el que más sufrió Tu corazón Tu corazón Sentí tu piel Al lado mío Sexo y amor Pasión sentimos Transpiración Mi amor Lo que sentí por ti Y al despertar Mi bien No es nada más Tú Música Música Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Llorarás Música Música Gerardo Farías Gracias por la buena onda La contra Música Es muy difícil Para mí Reconocer Que lo que fue No volverá Ni puede ser Me está doliendo Pues de ti Me enamoré Me siento triste Y olvidado Peor que ayer Y tú Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mí Muchas gracias Mi amor Por hacerme sentir Lo que un día sentí Adiós Adiós Lo nuestro se acabó Por amor No hace frío Ni horario Ni sueño Y aquí sucedió Por favor Por favor Por favor Por favor no me despiertes Si dormido No estoy Porque quiero que se quede Como un sueño Nuestro amor El más dulce El más dulce El más amargo Porque no puedo olvidar Tus palabras Tus caricias Que lograron lastimar Que lograron lastimar Mi corazón Porque tus besos Se convirtieron En mil heridas Por tu amor Maestro Paco Pérez Hernán No me hagas la contra Che Eso Por favor Por favor Por favor No me despiertes Si dormido No estoy Porque quiero que se quede Como un sueño Nuestro amor El más dulce El más amargo Porque no puedo olvidar Tus palabras Tus caricias Que lograron lastimar Mi corazón Porque tus besos Se convirtieron En mil heridas Por tu amor Y vaya este saludo Al amigo Luis Soporto De corazón Gerardo Marías Y la contra Todavía están tus cosas Donde las dejaste Tus fotos Parecen Hablarme Cae la lluvia y la tristeza Cada vez más grande Me duele Me duele pensarte Me duele extrañarte Me duele extrañarte Y las noches Son interminables Por minuto Me causa el dolor Tu perfume En el aire Me sigue Por donde Yo voy Te amaré Te amaré Mientras viva Te amaré Como nadie Te amó Tú eres Tú eres todo en mi vida El centro de mi corazón Te amaré Te amaré Con más ganas Te amaré Con la fuerza Del sol Hasta hacer que Renazca De nuevo tu alma El amor Te amaré Te amaré Por siempre Y te lo juro mi vida Que te amo demasiado Te lo dice La vanidosa Esta casa es un desierto Desde que te fuiste Los días son grises Me mata el silencio Y las noches Son interminables Por minuto Me crece el dolor Tu perfume En el aire Me sigue Por donde Yo voy Te amaré Te amaré Mientras viva Te amaré Como nadie Te amó Tú eres todo en mi vida El centro de mi corazón Te amaré Te amaré Con más ganas Te amaré Con la fuerza Del sol Hasta hacer que Renazca De nuevo En tu alma El amor Te amaré Por siempre Por siempre Por siempre Tengo imágenes Sueño contigo Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves A mi canción Tengo valor Muero de amor Y no puedo decirme nada Anoche soñé con vos Y desperté pensando Buscando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino A mi lado Buscando imágenes Voy En el reverinto De mi alma Y como si fuera Te doy un beso En la madrugada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves A mi canción Con tu valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves Sueño que vuelves A mi canción Siento valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves Sueño que vuelves A mi canción Junto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves A mi canción Junto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Tengo un puñal en el alma Yo me lo puedo quitar Yo me lo puedo quitar Me lo clavo una gitana Que nunca pude olvidar Tengo un puñal en el alma De amor De amor me quieres matar Dígale que estoy muriendo Si alguno la ve pasar Hey 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 Uh Uy 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 Te he vuelto otra vez Arrasando Ajá Y vas Uy 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 Hay de esos amores locos que nos lleren al pasar Hasta matarnos de a poco con el filo de un puñal Hay de esos amores locos peligrosos por demás Que lo dan todos por nada pero después se te van Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar Me lo clavo una gitana que nunca pude olvidar Tengo un puñal en el alma, mi amor me quieres matar Díganle que estoy muriendo si alguno la ve pasar Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar Me lo clavo una gitana que nunca pude olvidar Tengo un puñal en el alma, mi amor me quieres matar Díganle que estoy muriendo si alguno la ve pasar Tengo un puñal en el alma, aunque yo diga que no Me quema como madero ardiendo en mi corazón Hay de esos amores locos peligrosos por demás Que te matan poco a poco con el filo de un puñal Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar Me lo clavo una gitana que nunca pude olvidar Tengo un puñal en el alma, mi amor me quieres matar Díganle que estoy muriendo si alguno la ve pasar Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar Me lo clavo una gitana que nunca pude olvidar Tengo un puñal en el alma, mi amor me quieres matar Díganle que estoy muriendo si alguno la ve pasar Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar Me lo clavo una gitana que nunca pude olvidar Tengo un puñal en el alma, mi amor me quieres matar Díganle que estoy muriendo si alguno la ve pasar Díganle que estoy muriendo si alguno la ve pasar Si hay colores, hay pasión Si hay decisión, hay copa Si hay Cunnington, hay equipo Cunnington, decisión tomada Lucky León, única empresa argentina líder de Latinoamérica Presentan sus scooters eléctricos que revolucionaron el mercado Lucky León, varios modelos a elección Ecológicos, silenciosos y cero gastos de mantenimiento Lucky León, aptos para ser usados por toda la familia sin límite de edad Lucky León, verdaderamente increíbles Lucky León, éxito en el mundo y ahora en la Argentina El origen de la más mayúscula de las hamburguesas Big Bang Cheddar Anda volando Mostaza, hamburguesas mayúsculas Sembradoras ERCA Una novela que no tiene fin ¿Saben cómo hace Janina la Torre para estar tan joven? Estoy tomando un colágeno hidrolisado que es todo lo que está bien en el mundo Se llama Good Skin, buena piel Es bebible, es rico, se guarda en la heladera Te deja la piel radiante, te borra las liguitas de presión Y te deja hermosa amor Conseguirlo en toda la farmacia de confianza Good Skin Los éxitos del amor Con Pablo Alario Micrófono Live Tras el umbral de mis temores Y así pasaba el bloque de música tropical romántica Que de alguna forma está presente como cada sábado Poniendo punto final al tramo que siempre presentamos Dentro de lo que es la música Y de la música Nos vamos directamente al humor Porque tenemos la posibilidad de hacer contacto directamente con Buenos Aires Allí estaría el Tarico con todos sus personajes Para deleitarnos otro fin de semana más Por eso lo presentamos Le damos lugar, le damos la bienvenida Y de esta manera se conecta también con ustedes Aquí en la mañana de los éxitos del amor Lo escuchamos Los boliches que íbamos en los 90 Nada que ver con los de ahora ¿Por qué? ¿Por qué, ministro? Una rascada, una decadencia Un olor a... ¿Oler a qué? ¿A qué? A rancio A paso Cuidado, cuidado, cuidado No, si habla de Faso tenemos que hablar con Eduardo Eduardo Ah, por supuesto No, mira, encontramos un búnker donde era también el estudio de la radio de Luis de Lía No, no Mira, mira Qué tremendo Pero ¿cómo lo encontraron, ministro? ¿Cómo fue el proceso? ¿Se acuerda que ayer habían encontrado al elenco de Jugate conmigo? Sí, sí Y hoy apareció un boliche Lo que pasa es que nosotros decíamos La universidad de las madres Tendría que haber, no sé Libros, pupitres, todo eso Y nada que ver Nada que ver Había botellas de vodka De daiquiri Todo eso Lo adquirí hecho ya Había Había también una barra de tragos No, increíble Era Era Heladeras Aparte hoy Observadoras Cuando empecé el programa digo Esto parece una anécdota de esas que cuenta el personaje de Cunio Libarona en el pase Y después Me fijo en la noticia que decía que era un edificio cedido por el Ministerio de Justicia Claro Sí, sí Era un edificio increíble Completo era Enterito Sí La ficción La realidad supera a la ficción Supera a la ficción Absolutamente Mirá las cosas que van encontrando El pensador El que hacía milaniza ¿No es cierto? Es un boliche Las cosas que se irán apareciendo en el Ministerio de Justicia Menos justicia No, eso va a ser lo más difícil de encontrar Pero bueno, vamos a ver si las podemos alquilar ahora como salón de fiesta, de ventas Hay que aprovechar No, 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 eso no, eso no está bien ¿Cómo lo van a alquilar como salón de fiesta? Hay que desmantelarlo Claro, no sé, no entiendo mucho ¿Le parece? No, pero tenemos que sacarle unos mangos Ya que estamos a embellecer un poquito ¿Y qué evento se le ocurre? Muy buena idea A ver, por ejemplo Mirá, qué sé yo Podemos decirle a Daniela, la cantante Que venga a hacer un show acá No, bueno, tenga cuidado Pero le va a cobrar Tenga cuidado No, lo va a hacer a Donorio Y con la gente de ATE ¿Cómo lo va a arreglar eso? ¿Cómo reparte ahí, no? Claro, exacto Porque es un tema eso Sí Bueno, si ellos quieren hacer un campamento acá No hay ningún problema Mirá, mirá Ah, bueno Mirá, está bien Qué simple Los metemos todos juntos acá y listo Sí, sí, sí Claro Y son dimensiones importantes A ver, es una caja de sorpresas el ministerio Claro Claro, claro Sí, esperen que Tengo que abrir la puerta acá A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Transmite Radio Rebelde Odio a Cristina Pérez Odio a Nelson Castro Odio a Nacho Ortega Odio a Alejandra Gallo Pero qué le hicimos Odio a Luca Bertero Jamás Odio Odio a Juan Manuel Tucci Escucheme, ¿qué hace ahí? Estoy transmitiendo No rompan las pelotas Déjenme tranquilo acá Delía, ¿usted se enteró que cambió el gobierno? Claro Claro, claro Sí, pero nosotros estamos resistiendo desde acá No me van a sacar Ni con la Bullring Ni con la Federal Ni con nada Yo me quedo acá ¿Y qué está poltronado con comida, bebida, todo? ¿Qué, cómo hacen? Servime la cerveza, Cuneo Servime la cerveza Es la Pamela ¿Pero qué? Es un mozo No O sea, quedaron las heladeras encendidas Mirá, tiene un estudio de streaming acá armado Mirá Está Junto con una cama cucheta La de Varadel, ¿te acordás? La quedó, no Varadel Reforzada, la cama cucheta reforzada Y después hay un jacuzzi acá Hay un jacuzzi Ese es el de Boudou, ¿te acordás? Claro El que le quedó a Boudou Claro, claro, claro Justo me estaba por dar acá un baño Me estaba por dar un baño Qué vía cruel la suya No, ese le puede servir a Ritondo Para la pelvés de la pelopincha Es verdad Totalmente buena idea Unas sales, unas burbujitas, ¿no? Sí No estaría mal Igual lo tendría que... Odio al gorila de Ritondo Lo odio Ministro, ¿puede calcular cuánto le costaba al Estado ese boliche? ¿Cuánto le costaba al Estado o cuánto le cuesta al Estado el streaming de Delía? Claro, claro, claro Bueno, a grosso modo Arriba los 10 palos Más o menos Redondea, siempre redondea para arriba Siempre 10 para arriba Siempre se redondea para arriba Sí, más o menos Más o menos 10 palos La verdad ¿Cuántos allá? Impactante, impactante La verdad Ministro Es un despilfarro Que es una prueba más del saqueo sistemático realizado por el partido del Estado Siempre cuando está en duda Hace algún descubrimiento, cuño Siempre cuando alguien lo pone en duda De repente te desempolva un... Aparece, sí Un ocupa Un ocupa Un boliche ilegal ¿No podría adelantar algún otro hallazgo? Así lo tenemos en exclusiva Claro, está muy buena No, no, si no se van a avivarse No lo puedo adelantar Porque si no se van a avivar Van a adelantar todo antes Porque ahora fue un boliche Un rubro, ¿puede tirar rubro? Sí, claro Fábrica de pasta, no sé Claro Casa de masajes ¡No! ¡No, tiene una bomba! ¡Qué polémico! Hay involucrada gente, humanos, personas Pero... Bueno, pero para... ¿Quién? ¿Dónde? No, es muy jodido Sí, sí Ahí estamos tratando de llegar al allanamiento Pero ya se van a enterar Usted los quiere agarrar infraganti Necesita agarrar los infraganti Claro Cuidado con lo que encuentro ¿Hay alguien conocido que sea un visitante asido De ese salón de masajes? Hay varios No, no puedo quemar gente No, no puedo quemar gente Bueno, para... ¿Y quién era el masajista? Vamos al off Para, vamos al off Ministro Ministro, está en off Algún personaje conocido Que... Cuente, no Cuente algo Enojo Del rubro de ustedes No, no, no ¡Epa, no! No, no No, no ¿Qué fue? ¿Quién? Radial, televisivo Claro, una pista Claro Una pluma Alguien alto Radial y televisivo Todo ¡Upa! Multiplataforma Una pluma no Varia pluma Ministro, perdone Pero ¿Quién hacía los masajes? Sí Claro, claro No puedo especificar bien Como era la... Es una femenina Que no podemos especificar Y... Bueno, sigamos con la pista del periodista ¿Es alto, es muy alto o es petizo? Claro, claro, claro Mediana estatura ¡Uh! Ahí me mató Un masculino de mediana estatura El universo es enorme, Nacho Mucho pelo, poco pelo Ah, bueno, bueno Bien, Tuche Pele barba Pele barba Pele barba ¿Está relacionado alguna O estuvo casado O vinculada a alguna famosa Del espectáculo O su mujer es una nene? No, no Desconocida, no No reconozco ¿Y qué tipo de masaje se hacía? Claro, no Claro, claro, claro Qué brava Capien ¡No! No Capien, dijo ¿Qué? Final feliz Capilar, capilar Capilar, capilar Ustedes son unos mal pensados Capilar, claro Capilar para el crecimiento Del pelo Alguien con problemas De caída de cabello Claro, claro Para tener un hopo De pronto Bueno, pará Justamente En un ministerio Había Un spa con Y hacían implantes capilares Depilación Y con lo que depilaban Con eso hacían No Implante No, qué horror Qué desagradable Bueno Pero qué pasa No, no No, no Pero esperen Esperen Está bien Porque en los 80 En los 80 Se hacían ese tipo de implantes Pará, pará Seguramente esto Lo va a poder entender Y manejar mejor Manuel Adorni Porque él sabe De implantes capilar Nos puede dar Nos puede dar Detalles técnicos De este lugar De implantes capilares Que encontraron Manuel Hola, hola Qué tal Muy buenas tardes A todos Estamos Anunciando Que La fórmula Primero Para el 2031 Va a ser Adorni Caputo Fin Opa Mirá Y Hace un año El voto de los argentinos Sentenciaba de muerte A la decadencia Populista Así que Vamos a seguir Restapando ollas Y vamos A seguir Descubriendo Curros Y exponiéndolos Mostrándole A la sociedad Cómo Se mal Gastaba El dinero De todos En la ex Chicone Calcográfica Que fue uno De los grandes Emblemas De la corrupción Kirchnerista El estado Nacional Ya no va A fabricar Más billetes Los argentinos Se van a ahorrar 5.040 millones De pesos Anuales Pero Esta Industria Tenía En su Interior Distintas Peluquerías Había Lugares Para Casas Para citas No Había También Pero Manuel Una pregunta Específica Me dicen Que en este Local De Luis de Lía Que funcionaba También en el edificio Se encontraron Numerosa cantidad De pingüinos De distintos Materiales Muchos pingüinos Sí Tipo merchandise Es información Sí Peluche Todo Sí En peluches Tazas Todo el merchandising Ahora va a ser Reemplazado Por leones Fin ¿Cómo transforman Los pingüinos En leones? No tienen nada que ver Claro Pinta ¿Qué hacen? Con una peluca Ya está Claro Te pones una peluca Y ya está ¿Qué van a hacer Leonguinos? Yo me quedé Con lo del injerto Claro Y quería saber El injerto es Porque si Depilan a alguien De un color de cabello Y el que se quiere injertar Es de otro color ¿Cómo hacemos? ¿Sale del bicolor? No El famoso bigote bicolor Como Charlie García Te lo pido por favor Esto no 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 Está yendo por Manuel ¿Y vos te estás cuidando El pelo? Que Después del implante No me lo viste bien No me lo viste bien Te pregunto Si te lo estás cuidando ¿Qué haces para cuidártelo? ¿Te tomás pastillita? Claro Claro Es una pregunta Demasiado íntima Me parece que no corresponde Responderla en esta conferencia De prensa ¿Por qué? Ya te estás contagiando De Fabián De FM La Patriada No ¿Cómo lo atacó ya? No ¿Cómo decís eso? Estás muy kirchnerista ¿Cómo decís eso? Bueno Y también se le agarró Con la vicepresidenta ¿O no? No Claro ¿Eh? Puso paño frío Me parece Muy hábilmente Puso paño frío Adorno Sí, sí, sí Dijo Hasta acá llegamos La vicepresidenta Está en todo su derecho A expresar sus opiniones Y a decir su parecer Pero bueno No forma parte De las decisiones Del Poder Ejecutivo Ni del Triángulo de Hierro Fin Epa Epa Claro Dijo que estaba como Tanta gente Te pusiste más serio Cuando contestaste sobre eso ¿Eh? Respeto el rol institucional De la vicepresidenta Que es tocar la campanita En el Senado Nada más No Fue duro Manuel No hay otra Pero Manuel No veo que Pueda realizar Otro tipo de actividades No Pero como está En la línea de sucesión Es como Claro Claro Una ruptura Que genera Cierta Cierta zozobra Eran todos del equipo Pero A mí me parece Que no No genera Ningún tipo De problema Futuro Que No sé Ustedes como lo ven Que Va a armar un partido Va a ganar las elecciones No creo Bueno Milet lo hizo Claro Milet lo hizo La última es que le dijeron A Milet Que arme un partido En las elecciones Lo hizo y ganó La ganó Lo hizo y ganó Y hoy es presidente No caigan esas Claro Bueno Ojalá Así Se presenta Y Milet queda Del lado de los moderados Y se hace Derecha Versus Ultraderecha Y los zurdos Fin Hoy Lilia Lemoyne Fue muy dura Volvió a repetir Que ella fue la que le puso Bichá Cruel Y dijo Cuando le preguntaron Por el carácter De Karina Milet Y de Villarroel Dijo Karina tiene un carácter Fuerte Y Villarroel Tiene un carácter Malo Diferenció a lo fuerte De lo malo Tóxico Mirá Mirá que análisis Lucas Lilia Lilia La tuve en el programa Hoy de Karina Pero mirá que Qué preciso Qué fuerte Habrá ido a propósito Matarla Con una nota De una hora La destruyó Monotema Cada cual Se tiene que hacer Cargo De lo que Representa Fin Claro Lo puede Lo puede poner Al teléfono Al presidente Lo puede poner Creo que es un buen Momento Para hacerle Algunas preguntitas Al presidente La nota de ayer Con Trevuc Que fue tremendo Hola mandriles No 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 empecemos Así Presidente Por favor Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola presidente Hola Hola a todos Qué fuerte Lo que dijo Presidente ayer Qué lío Que armó Qué lío Sí ¿Por qué eligió Hablar ahora De la vicepresidente? ¿Con respecto A qué fuerte? A Victoria Villarroel ¿Le suena? Claro La mandó Bajo un camión No No me pareció fuerte No Eso que estás diciendo Nelson Es violencia ¿Eh? ¿Qué dijo Nelson? Eso es un discurso violento No, no, no Hacete cargo De lo que estás diciendo Nelson Estás diciendo La mandó Abajo de un camión Eso es violencia Es descripción Después se quejan Los periodistas Después se quejan Los periodistas Y de que yo Digamos O sea Genero un lenguaje Violento Eso que acabas de hacer Es violencia O sea Mandar abajo El camión Es una metáfora No Lo que hice yo Fue una descripción De un hecho Lo que hacés vos Es violencia O sea Digamos No sabe lo violento Que es Nelson Tenés razón Javo No De banco De banco No te dejes No te dejes llevar De las narices Estos gusanos De la corpo De mañeto Muy bueno Es más Es tan violento Nelson Que Rocky Tiembla cuando lo ve Sí, sí Claro Siembla Le da miedo Digamos O sea Vos no sabés Lo que fue para mí Ver al Silvester Estalón Que Silvester Estalón Si quiera sacar Una foto Conmigo Y podemos amar Una pelea de box Digamos Fui Sí Entre Nelson Y Rocky Digamos O sea No Nelson ¿Cómo te ves? Me veo No te Digamos O sea No es lo mío Sí Sí Nosotros En este rincón Cuando fuiste a Ucrania La vas a quedar ahora No 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 le vamos A permitir eso Con Nelson En este rincón Nelson Sí 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 Sería buenísimo Que la Que la transmitamos O sea En cadena nacional Sería muy divertido No Príncipe Lo tiene que transmitir Príncipe Claro Yo puedo proponer Que Amalia pase Con los carteles De los rounds No Mirá vos Ya armamos el show Muy bueno Y Las Vegas Yo me imagino Las Vegas Osvaldo ¿Cómo sería? Luna Park Claro Luna Park Desde Luna Park Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Muy bien Todos los fanáticos Del mundo De las narices chatas Estamos acá en vivo Transmitiendo Una pelea Impresionante Ahí lo tenemos A Silvester Estalón De un lado Un peso pesado Un Dios de la actuación Un número uno Y del otro lado Nelson Castro Con los puños Llenos de verdades Está La textura delgada Pero un peso Periodístico Específico Está Vamos a arrancar Vamos a arrancar Claro Claro Qué número uno Claro Le da un ganchazo A Lubriz El doctor Castro Mira Qué gran Yo creo que sería Una gran transmisión Y la podríamos Monetizar Claro Miren yo le digo Una cosa Presidente Silvester Estalón Tendrá Masa muscular Y que se yo Pero Nelson Castro Tiene una gran ventaja Que es el largo de brazos Claro Atentemente Atentemente Claro Qué momento Qué momento Y usted con quien le gustaría Puedes tener Una técnica Tipo Nicolín Oloche Claro No me voy Sí Golpes por izquierda Golpes por derecha Miren como esquiva Nelson Castro Impresionante Ahí está El estado atlético Del doctor Maduro Pero igual Como ya hay otro boxeador Que fue Castro ¿No? Locomotora Castro Claro Ya tiene como Es un apellido Que ya está En la historia del box Que no tiene una buena Un apodo Un hombre de batalla Claro Y después está La locomotora También La locomotora Mano de piedra Claro Está el látigo Está masculino Y femenino El Roña El Roña El Roña Ubris Castro Roña Ubris Castro ¿Está pensando? Lanzan Lanzan Visturi Castro No se ha mal No se ha mal No se ha mal Tremendo Claro Tremendo Y hay que preparar la entrada ¿Cuántas ideas les doy? Digamos O sea ¿Cuántas ideas les doy Para que moneticen? Claro O sea Digamos Y para que salgan De la adicción A la pauta Oh Otra vez Sopa Ya está Ya pasó eso Presidente ¿Qué pasó con ficha limpia ayer? Buena pregunta Claro, claro Maduro el knockout Presidente Claro, claro Lo que pasa es que Hay diputados Que digamos O sea No quieren Digamos O sea Aprobar eso Porque tienen jefes condenados Ah ¿Y usted está seguro Que 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 su equipo hizo todo Para que saliera ficha limpia? Claro 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 Sí Hasta ahora hicimos todo Sí, sí O le desobedeció a alguien Presidente Le hago precio Claro, exactamente No Le hago precio No, no sé ¿Quién me Quién me Podría evaluarlo Todo el chaco Que faltó La verdad que No le pusieron Mucha onda El chaco nos dijo Que se le atrasó el avión El avión Se le atrasó el avión Sí La risa de Nacho Sí, sí, sí Después Núñez Nunca he escuchado Núñez dijo Que se atascó En el tránsito Llegó siete minutos tarde Sí, totalmente Sí Ayer no hubo ningún atascamiento De tránsito Importante Algunos llegaron después Para hablar en minoría Cuando ya se había caído el quórum Por ejemplo Una diputada de Carrió Mónica Frade Que dijo que tenía un tema De salud Bueno Siempre tienen algo que hacer No pueden hacerlo el lunes O el viernes Siempre tienen que hacerlo Pero ahí está Digamos O sea Estás diciendo De gente de la coalición cívica Sí, pero la responsabilidad del gobierno Usted tiene que estar detrás del proyecto Tiene que asegurarse los porotos Del resto Del resto se puede esperar cualquier cosa, presidente Igual este proyecto era de Juntos por el Cambio Del Pro era Bueno, pero en su momento estaban Juntos por el Cambio Sí, sí, sí Claro, pero El radicalismo estuvo todo Sí, el radicalismo no Faltaron a uno Faltó a uno Que responde a Colombi En Corrientes Sí Faltó Faltó No, es cierto Después faltó Faltó eso Y no faltó nadie más No, estuvo todo Estuvo bien El radicalismo estuvo bien Estuvieron bien Incluso los de Manes Incluso los de Manes Claro Que yo con Manes lo he criticado mucho Hasta Pichetto estuvo Sí Sí, sí, efectivamente ¿Usted estuvo o Pichetto? Sí, Pichetto sí Claro, cuente Cuente Absolutamente Siempre Siempre estamos dispuestos a legislar Y a conversar Por supuesto que estamos Totalmente Lo cual le confieso Es una sorpresa Porque usted ha sido defensor De cada uno Querido Que mamita De fecha sucia Todo De Cristiano No me agarro de ir Sí, sí, sí Pero Pero ahora Ahora soy republicano Me autopercibo Hasta la pared Así que Le cayó la ficha Digamos Es un gran momento Para Para imponer Esta legislación Claro que sí Miren 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 Pero falta más Más diálogo Más consenso Falta Falta que nos convoquen Que nos llamen Que nos mimen Está faltando eso ¿Qué mimo le gustaría? Se lo advierto ¿Qué mimo le gustaría? Se lo advierto Miguel ¿Qué mimo? Un café Nunca viene mal un café La charla sincera Franca Bien amargo ¿Podría ir A la sala de masajes Esta que encontraron? No decide No soy de No soy de No soy de De entregar mi cuerpo A manos extrañas Ah Mirá Qué bueno Qué definición muy buena Pero vio que a veces Las contracturas Uno Sí Un osteópata Un buen osteópata Un osteópata Te puede hacer Zafar del dolor A ver ¿Quiere que le preguntemos Si tiene alguna Algo para usted Alguna terapia Para usted Al ministro de justicia Ministro ¿Alguna terapia Para el diputado Pichetto Tendrá? Claro Sí Yo te recomiendo Una paraguayita No No Por favor Le pido No se avestia No Pero no A lo mejor La paraguayita Se refiere a una técnica A una técnica No aclares A una forma De hacer masajes Una hermana latinoamericana Me confundí Me confundí Igual es una barbaridad Es una barbaridad Claro Igual lo que está diciendo Es un ministro Este filtre Por favor Esa 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 señora Que me va a comentar Le está sacando trabajo A una persona Acá en la Argentina No No quiero ser No quiero ser Xenófobo Pero Está sucediendo ¿Cómo es Xenófobo? Dígalo otra vez Está sucediendo Está sucediendo Está sucediendo Imagínense lo que van a hacer Cuidado con la xenofobia Ahora ¿No? Después de esta intro ¿O no? No, lo mío Tranquilo Al lado de esto Acá Carlos Venía a salvar esto Ay, Carlos Socorro Carlos Qué momento Las cosas Viste lo del boliche Ese que se encontró En la Universidad de las Madres Qué impactante Realmente Te dan ganas De ir a tomar algo Mirá Mirá vos Yo no sé cómo Arribas y McDonnelly No lo detectaron antes Cuando estaba en el poder Claro No lo vieron Y porque estaban distraídos Espiando periodistas Nelson Bueno, ya Mueve a Mueve a Magistrar Es por eso Tremendo Porque estaban haciendo Lo que no Lo veo bien también A Carlos Para el box Sí Tiene altura Claro Da un coia A altura Aparte da Da miedo también Lo ves como Una vez Eh A la salida de Canal Metro Cuando hacíamos Odisea Con Nicolás Duhovne Sí ¿Qué pasó? Después de dos, tres whiskeys Empezamos como A A tirar algunos A fugilar Algunos golpes ¿Entre ustedes? Sí, me digas ¿En serio? Mirá, mirá Lo dejé con la cara Parecía un mapache No La diferencia De altura importante Claro Sí No está bien De altura importante Llegar de brazos también Claro Sí Lo que pasa Que él te pegaba En la zona baja No No Pero Carlos No es abajo de la cintura Claro Es real No es reglamentario Bueno Gracias a todos Los que nos están escribiendo Un beso grande Para la amiga Norma Desde Necochea A Esteban Adolfo Que dice Hola querido Carlos Te mando dos cortitos Abrazo grande Mandarle un saludo A todas las chicas De la oficina Te queremos Dice Buenas tardes señora Oficial García Jefe de bomberos De guardia Lamento comunicarle Una desgracia Su marido Fue arrollado Por una aplanadora Ah, ok En este momento Estoy en la bañera Páselo por debajo De la puerta No más Gracias Buenas tardes ¿Tiene veneno Para ratas? Sí señora ¿Para cuántas personas? No 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 Muy bueno Bueno Gracias También a Fabián Dice Hola amigos del pase Les cuento que hoy es el día Del actor de películas Condicionadas Las famosas triple X Que conocerá Nelson Porque Nelson estuvo Claro En una película así Estuvo una filmación de una Sí, sí, sí Efectivamente Sí Así que Les quiero dejar un saludo A estas A estas estrellas Del cine triple X A ver La española Elsa Polindo Te pido por favor Te suplico No puede ser Lo que pasó No No puede salir No puede salir Pero es muy bueno Tenés que leer antes La rumana No, no La rumana Y van a acabar No No, no No, no Tiene que haber una edición De eso Por favor La rumana 4 y 9 de la tarde Hay más Y el mexicano Y el mexicano Edgar Ompa No 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 Con las basuritas No La primera Mandale salud A la primera Que me encanta Sí Sí Bueno Gracias También a A toda la gente De San Isidro Porque Atención que este sábado Vamos a ir a Al Al Teatro Estela Maris De San Isidro Con David Rottenberg Sí Muy bien Espectacular ¿A qué hora? El domingo estaremos Fenomenal Sí A las 21 Y el domingo Vamos a estar Atención en Canning En el Teatro Canning A las 20 Más temprano Muy bien Muy bien Espectacular Horario de domingo Adrián Rogora Dice Abrazo grande Desde Lavallol Me estoy Garkanding de risa Dice Pablo Aguilar También nos manda saludos Después La amiga Adri Dice Un beso grande Para Todos los ahí en el pase Para las Mabeles Y los Raúles A ver quién más El amigo Chepo Que está cumpliendo años Desde Corrientes Le mandamos un abrazo grande Feliz cumpleaños Sí Esperá Un beso sonoro Feliz cumpleaños Sí Hace mucho No me piden besos sonoros Así te voy a pedir uno Para mi papá Que cumpleaños Para Primero Para el oyente Que se llama ¿Cómo? Chepo Desde Corrientes Chepo 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 Corrientes Chamamé Tiene que ser un beso sonoro Claro Sí Medio Zapucay Zapucay Claro ¿Cómo sería el Zapucay? Un grito No puedo creer Muy bueno Muy bueno Pará, pará, pará Muy bueno Muy bien ¿Y tu papá cómo se llama? Se llama Juan María Le dicen Juansi Bertero Juansi Estos son como besos sonoros Personalizados Sí Perfecto Juansi Gracias Cristina Feliz cumple pa Sí Espectacular Muy bien Para el papá de Bertero Le dedicamos este chiste De Marcelo Colón Cuidado Estaban dos amigas Hablando Una le dice a la otra ¿Otra vez subiste Una foto con tu nuevo novio Y pusiste mi mundo? Sí ¿Qué tiene de malo? Y que este año Ya tuviste como cinco mundos ¿Estás armando un sistema solar? No Muy bueno Más o menos Quedó ahí Quedó ahí Flotando Claro Sí A ver Vos que sabes tanto Decime la diferencia Que hay entre Hay, ahí y ahí Y bueno Hay ganas de darte Ahí es donde te voy a dar Y ahí es lo que vas a decir Cuando te esté dando No 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 Qué horror Por favor No Estás re 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 Acá mandan insultos antiguos Que necesitamos incorporar para que lo diga Santiago Cobadlo puede ser interesante esto y para tranquilizar un poco el aire, está muy bien muchísimas gracias querido Pablo Aguirre Gramajo por enviar este bálsamo de insultos antiguos que uno necesita incorporar al vocabulario por ejemplo Cansalmas que quiere decir persona pesada que repite la misma historia hasta el hartazgo mira, que Cansalmas otra es conozco muchos Cansalmas que linda otro es fe mentido persona cuya palabra no tiene valor alguno, ya que acostumbra a incumplirla ah, eso es ahí habitaciones de fe mentidos por ahí por todos lados pero escuchame mamita otra es Pascuato ¿cómo? persona que se extraña o escandaliza porque cualquier cosa por cualquier cosa que ve o oye sí claro, qué fuerte ¿esto existe o lo estás inventando? no, no existe Pascuato existe sí, sí Pascuato otra es Alcornoque bueno, sí la sabemos Alcornoque, sí persona necia o ignorante claro sí, sí y la que más me gusta a mí ¿cuál? y creo que está lleno este país tiene superávit ¿cuál? es bolas tristes no, mirá mirá que descriptivo sí, sí de esos estamos llenos Nelson y sí total totalmente agregale dos Santiago Peti, Metre y Lechuguino acuérdalo ah, la pelota no, insultos tremendos Peti, Metre y Lechuguino quiero aprovechar es más quiero hacer una propuesta radial al señor Kovadlov opa porque bueno la radio a partir de sus apariciones se da cuenta que realmente genera interés sí bueno cómo se ve Santiago para conducir el fin de semana el fin de semana claro el fin de semana en algún momento tal vez en lugar de si pasa pasa el show de Santiago exactamente el show de Santiago le vas a ceder tu lugar y bueno porque hay que hay que poner a los mejores hay que poner a los mejores hoy es el día de la filosofía el día mundial de la filosofía claro tenés razón un micro de filosofía un micro un micro me ganaría totalmente muy buena idea excelente sí, sí, sí qué pasó te dieron el raje Orteli te estoy ofreciendo algo y me rayás Santiago no, pero Santiago pero te está dando una cosa cómo le decís parece que no se quiere levantar temprano además Santiago el domingo es un día para reflexionar no solo para informarse está muy bien lo que dice Nacho nada más que vos le ponés esa onda esa fuerza a las 10 quiere arrancar no quiere madrugar Santiago no, no bueno hagamos así yo hago una horita después de después de Pizarro y después llega usted a las 10 ahí está ahí está no serán Aristóteles y Sócrates pero sí, sí pero a ver la más grande ironía del siglo XXI es que las computadoras le exigen a los humanos probar que no son robots qué bien muy bien muy bien quedé pensando qué bien qué bien es buenísimo lo que dijo con eso sí no soy un robot puede debutar un domingo tranquilamente está muy bien es buenísimo sí es más algunos seres humanos dudan si contestar que no son los robots y le puede poner inclusive una impronta así de tipo show con todo eso mami sí, claro por ejemplo para rematar ¿no? una joven que vendía sus servicios por OnlyFans mira 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 cómo conoce mira cómo conoce va a hacerse la la revisación va al ginecólogo bueno muy bien el control femenino sí tiene que ir claro sí ay doctor vengo porque cuando estoy con el periodo dice tengo mucha pérdida qué raro cuánto tiene de pérdida y entre 200.000 y 300.000 pesos no 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 muy bueno y de esta manera llegamos al final lamentablemente nos tenemos que ir y les agradecemos que hayan estado presentes otro sábado más gracias por compartir la mañana con nosotros con otra misión de esto que es los éxitos del amor y aquí en Microphone Live la invitación es para el próximo a la hora 10 para seguir desandando todo este camino musical pero también de humor de actualidad y de lo que proponemos cada fin de semana que Dios los bendiga gran fin de semana para todos que lo pasen muy bien y no se vayan porque ahora sigue Marina Calabro con la columna de actualidad para poner definitivamente el cierre a la emisión de hoy buen fin de semana y hasta el sábado 9 bueno está caliente la arena política hay quienes dicen de hecho lo leía recién en una hora de Clarín que hay una suerte de reunión del núcleo duro de Victoria Villarruel porque están planeando pergeneando delineando una respuesta a lo que fueron los dichos del presidente de la nación en la entrevista con Esteban Trebuch cuando dijo bueno la vicepresidente no participa del proceso de toma de decisiones no viene a las reuniones de gabinete porque ella lo decidió y la verdad que está más cerca del círculo rojo o lo que ella llama alta política que es lo que nosotros llamamos casta dijo Dios mío hola Gabrieles Lavinsky analista político ¿cómo estás? hola Marina ¿cómo estás? bien bien escúchame ¿llegó la sangre al río o no es para tanto? bueno me parece que desenmascara una situación que venía de hace mucho tiempo desde el final de la campaña donde aparecieron esos famosos carteles con la B como si Victoria Villarroel podía tener un camino propio un vuelo propio que parece que el entorno de Milley no le gustó y a partir de ahí una guerra fría no te pongo a tu gente no te doy los ministerios que te prometí y sobre todo bueno terminó la campaña ya está ganamos a partir de ahora rol de vicepresidenta la realidad es que tratando de no darle mucho vuelo a alguien que podía ser combativo y conflictivo dentro de la lógica de la libertad avanza eso realmente digo con tanta conflictividad por los cargos etcétera sumar un ingrediente más me parece que ahí Milley lo que hizo fue correr paja de trigo y así generar una situación donde expone te diría medio que de modo brutal quizá como es él diciendo no ella no no pertenece me acuerdo una una declaración de de Adorni cuando le preguntan si Victoria Villarruel que opinaba de unas declaraciones de Victoria Villarruel y dijo bueno no sé ella no es parte del gobierno es la vicepresidenta y uno podría decir ¿cómo? la vicepresidenta no es parte del gobierno pero bueno me parece que así está una situación que es conflictiva y que tiene una mirada yo creo que con sintonía electoral ¿no? y eso ¿cómo cómo lo leemos? o sea que hay que esperar que las listas de la libertad avanza sean mileísmo puro y que quizá la gente más afina a la vicepresidente pueda tejer otro tipo de alianzas ir por afuera ¿cómo leo esto último que dijiste Gabriel? me dejaste yo pensando claro porque creo que sí la primera parte de tu lectura es la correcta es va a haber mileísmo puro va a intentar algo de eso que se llama mileísmo puro que tampoco sabemos bien qué es porque tampoco tiene tanta pureza ¿no? no por lo tanto tiene una complejidad para adquirir la pureza necesaria algo que se está construyendo que es un nuevo ismo que siempre tiene digamos el desprendimiento de otros para conseguir el propio ismo entonces eso tiene una complejidad adicional pero va por ese camino intentándolo por lo menos entiendo por el otro lado creo que lo que está haciendo mileísmo es diciendo bueno ¿en qué momento voy a configurar mi equipo de confianza si no es en este donde va a ser solo crecimiento la libertad va a avanzar mientras los demás partidos van a intentar sobrevivir entonces creo que esa es la lógica y entendiendo de que Victoria Villarroel merodió o sintonizó con algo de lo que él llama la vieja política o partidos tradicionales en donde directamente creo que no de modo ingenuo podría haberse callado lo está poniendo en primer plano y en evidencia para que ella no pueda decir de ninguna manera yo represento esta situación que estamos viviendo positiva a los ojos de mi ley de renovación entiendo mi abuela diría para que no se lleve los laureles para que nada de los laureles la toque ahora otra y algo más que eso no solamente laureles sino algo más que eso para que no pueda negociar en mi nombre para que no pueda negociar en nombre de la libertad avanza ni por un ratito entiendo perfecto entiendo perfecto y en línea con esto último que dijiste hoy escuché una lectura sobre los dichos del presidente que me pareció atendible que es que en realidad además de ser un mensaje a la vicepresidente y un poner en blanco sobre negro o negro sobre blanco una situación que era un secreto a voces además de eso hay quienes leyeron en los dichos del presidente una suerte de mensaje disciplinador que no le estaba hablando solo a Villarruel sino a toda la tropa propia o a los que quieran sacar los pies del plato ¿qué te parece? pero lo viene haciendo que sí que sí porque es un posicionamiento que viene usando el presidente diciendo en este momento que me creían débil yo voy a atacar a todos y quien se quiera enfrentar conmigo va a tener las consecuencias que eso implica bueno ¿qué implica eso? bueno en algunos casos renuncias en otros casos avasallamientos públicos en otros casos ataques por redes sociales digo carpetazos se llamaban en algún momento pero me parece que es todo un circuito que a muchos les espanta y la verdad que hay momentos donde se pasa de agresividad la situación ahora el caso de Victoria Villarruel se requirió de esta intervención porque no está a título de decreto no está a poder no tiene el poder el presidente de pedirle la renuncia porque la elección es a presidente y vicepresidente y la verdad es que nuevamente nos enfrentamos a una nueva complejidad en la cima del poder nacional que a veces tiene consecuencias muy graves esperemos que en este caso no si digo consecuencias graves me refiero claramente al caso de Chacho Álvarez con De la Rúa sí, sí, sí claro que me parece que estamos gracias a Dios lejísimos que no está en el ánimo de nadie que eso ocurra pero introdujiste otro elemento que es la elección de medio término que viste increíblemente ya la tenemos pero sobre nuestros talones o o o sí, te escuchaba decir el otro día en La Nación que venías diciendo uy ya pero la verdad es que pero bueno es el sistema institucional que tenemos y y en buena hora que funcione la institucionalidad ¿no? eso va de suyo pero digo recién terminamos la campaña 11 meses de gestión y ya estamos pensando en la elección no, lo que pasa es que nos acostumbramos a ver esto se genera tenemos que hacer la película completa cuando vos tenés cambios de modo constante lo que termina sucediendo es a ver si el cambio se confirma para un lado o si hay una continuidad de algo entonces vos me dices de Cristina Macri de Macri Alberto de Alberto Milley y son todos cambios en general los procesos son un poco más largos en otros países que les va un poco mejor entonces tienen ciertas continuidades que hacen que por ejemplo los periodos duran 8 años o quizás presidencias más largas como la Uruguay que son 5 y ahora están viendo si hay una continuidad pero en las continuidades las elecciones de medio término tienen menos crispación ahora bien es verdad de que no solamente sucede eso sino que los años impares en la Argentina son vividos como ordenadores y no lo logran entonces vos decís bueno te saco las paso o te sumo las paso para complicarte o te saco las paso para que no te puedas ordenar y la realidad es que a la falta de resultados y a una política con ausencia de liderazgo con mucha fragmentación y desorden los años de elecciones aparece como si fuese una ilusión de que algo podría cambiar en el peronismo en el radicalismo en el pro y por supuesto también en la libertad avanza si súper interesante cuánto vale cada dirigente lo que se juega en una elección es cuánto vale cada dirigente por eso tenemos demasiados dirigentes jugando y compitiendo muchísimo por la interna y por supuesto para acceder al cargo tal cual y lo último Gabriel y ya pensando en la elección de medio término visualizas una Cristina candidata Cristina tiene formato de candidata en todas sus últimas intervenciones cambió su forma de vestir cambió su forma de hablar su forma de pararse su forma de sentarse su forma su agenda con quienes habla a quien le habla y el modo en que combate entonces vos me decís 2 más 2 es 4 4 más 4 es 8 y 8 más 8 es 16 claro es una vuelta me parece que ya de un recorrido un poco evidente vos me decías en el 2019 jugaba que iba y volvía con la candidatura es candidata no no es candidata es candidata finalmente fue candidata pero no a lo que se pensaba entonces tenía una lógica esa oscilación en este caso juega como candidata se muestra candidata parece candidata uno te diría la consecuencia es que será candidata impecable bueno me encanta charlar con vos porque sos clarísimo Gabriel genial tu análisis muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por por tu tiempo y bueno te estamos llamando siempre así que estamos siempre claro a disposición muchas gracias era Gabriel Slavinsky analista político en el aire del observador 107 9 hasta aquí hicimos juntos los éxitos del amor con Pablo Alario los esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana aquí en micrófono live ya no me llamas por teléfono desde Rosario provincia de Santa Fe República Argentina transmite micrófono live hacia todo el mundo micrófono live una emisora de micrófono contenidos inicio de espacio publicitario micrófono live distribuidora mayorista somos la mayor variedad de cervezas encontrar todas las marcas Isenbeck Schneider Quilmes Brahma Heineken Patagonia y muchas más solicita lista de precios al WhatsApp 341 3 185 982 nos encontrás en Entre Ríos 1415 y Ovidio Lagos 2685 Rosario distribuidora mayorista somos Bicicletería Luna Bike Venta de bicicletas repuestos accesorios reparaciones aceptamos tarjetas de crédito Bicicletería Luna Bike de Esteban Luna Urquiza y Gutenberg Rosario teléfono 437 7025 buscanos en Facebook e Instagram como Bicicletería Luna Bike Kevin Barberjot de Kevin Cardoso corte, color tendencias la mejor atención y el mejor servicio para tu cabello República Dominicana 795 bis frente a travesía Rosario zona norte buscanos en Instagram como Kevin Kevin bajo Cardoso 723 Kevin Barber Shop Brusas Ferry fletes y mudanzas de Gustavo Brusas Ferry repartos entregas distribución viajes locales y a todo el país seriedad responsabilidad y excelente servicio Brusas Ferry fletes y mudanzas consultas y presupuestos 341-2-111-402 productos Mary Kay belleza, cosmética cuidados personales maquillaje profesional la gama más completa cremas máscara para pestañas labiales fragancias para damas y caballeros y mucho más pedí tu catálogo al whatsapp 341-5-199-905 si 341-5-199-905 representante Nilda Bravo Mérica y productos Maric Zavalli te cuenta más ¿Cómo están amores? bueno estamos aquí armando pedidos pueden ingresar al whatsapp también para ver el catálogo ahí tienen el whatsapp es como una casita la tocan se les abre todas las fotos tocan cada foto y ahí sale el precio por mayor y por menor ok amores besitos tropicales besos amores show me the meaning estudio jurídico bmbi asociados herencias accidentes de tránsito accidentes laborales divorcios trabajo en negro somos especialistas en asuntos que involucren inmuebles divisiones de condominio recupero de propiedades desalojos sucesiones usucapiones regularizamos jurídicamente tu inmueble si si no contas con la documentación de tu propiedad o solo tenes boleto de compraventa consultanos 3413 629964 redes sociales bmbi asociados doctor emmanuel bañuls 3413 629964 buscarnos en instagram y facebook como micrófone y en youtube y tiktok como pablo alario whatsapp 3413 490 230 desde rosario provincia de santa fe república argentina transmite micrófone live hacia todo el mundo micrófone live una emisora de micrófone contenidos multiverso fantino no creo que sábados 8 horas y domingos 14 horas pones la página que quiero mostrarte algo entra a la página micrófone live las 10 de la noche y 18 minutos estamos en la noche paranormal con héctor rosy este fin de semana largo sábado 22 horas con gente y también de leer micrófone live lemas de bernardo stamatea aprendieron agarrar mal la raqueta domingos 11 horas aprender lo aprendido genera un gran gasto de energía tendemos a repetir lo que sabemos micrófone live mente lo que sabemos la trinchera con gustavo tubio la trinchera hay mucha gente que se renueva le agradezco a todos los que están allí que son los de siempre domingos 12 horas los que tienen la locura de seguirnos desde hace tanto tiempo y bienvenidos a todos los que se están sumando aquí a micrófone live a ver por qué se llama en la trinchera este programa es muy los éxitos del amor con pablo lario de kevin cardoso corte color tendencias la mejor atención sábado 10 horas para tu cabello república dominicana 795 bis frente a travesía micrófone live buscanos en instagram como kevin-bajocardoso 723 somos simplemente iracundos y queremos traerte todas esas canciones que tanto te hicieron emocionar sábado 17 horas y del mundo somos simplemente iracundos micrófone live piña a una de las plumas calabro 107 9 más encumbradas de la nación periodista editor de política sábado 20 horas con nosotros hola jorge ¿cómo estás? gracias por atendernos la pantalla y se siguen sumando denuncias festival de éxitos lunes a viernes de 8 a 0 30 horas micrófone live micrófone live